Estas protagonistas son todas mujeres y todas científicas y se dedican a detectar el coronavirus en el subsuelo, en las tuberías que son, dicen, las arterias de una ciudad. Ellas son las guardianas del agua. En este momento estamos tomando una muestra del edificio de aquí de GoLab de Táctica que recoge las aguas residuales de aproximadamente unas 250 personas. ¿Este agua que viene de dónde? ¿Para hacernos una idea? ¿Del baño? ¿Lavarnos las manos? Son aguas residuales que con esta metodología conseguimos detectar tanto los casos asintomáticos como los sintomáticos. Vamos a dejarte una muestra. ¿Por aquí? Sí. Vale. Muy buenas, Karina. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya tenemos la muestra y ahora ¿qué toca? Pues ahora toca empezar el análisis, el análisis del coronavirus que consta de tres fases y la primera fase pues la llevaremos a cabo en esta zona del laboratorio. Yo estoy echando un vistazo, hay mucha mujer aquí, ¿eh? Y les llaman, creo que las guardianas del agua, ¿no? ¿A ti te ha costado mucho llegar donde estás? Pues sí, la verdad es que me ha costado porque sí que era un... He vivido un mundo que sobre todo se ha dado oportunidad a los hombres y además en esta situación de pandemia más aún porque nos debemos a la sociedad y tenemos que dar este servicio de cara a la sociedad. Hola, ¿qué tal? Hola. Y bueno, aquí tienes a Esther, que es la responsable de SAS. Nos llega un litro de cada muestra y nosotros empezamos un proceso de concentración. Está poniendo ahora una PCR de 384 pocillos. PCR es a través del análisis de las aguas residuales que pueden adelantarse a la detección de la COVID-19. En plenos picados de Europa, escondido en el... y en la zona muy bien. ¡Sí!